en temas migratorios con Estados Unidos. El ministro de Gobernación, Enrique Dejenjar, comentó sobre el informe circunstanciado que se entregó a la Corte de Constitucionalidad sobre el Acuerdo de Cooperación Migratoria suscrito con Estados Unidos el pasado 26 de julio. El día viernes de la semana pasada se respondió a la Corte de Constitucionalidad su requerimiento. Por supuesto, hoy ya tienen ellos una copia del documento que solicitaron y por supuesto, lo que esperamos ahora es que a la mayor brevedad la Corte de Constitucionalidad resuelva este recurso de revocatoria en cualquiera de los sentidos que ellos decidan resolverlo. Creo que es importante manifestarles nuevamente que a través de información y comunicación que hemos tenido con el gobierno de Estados Unidos ya están ellos claros y así lo manifestaron que estamos llegando a un punto en el cual hay que definir qué va a hacer Guatemala como país. Eso implica que independientemente de quién tenga la responsabilidad de la conclusión del proceso ellos esperan en un plazo perentorio corto que se resuelva. En dicha comunicación, por supuesto esa percepción que ellos tienen dentro de sus funciones de los riesgos que pueden aplicarle a Guatemala en el sentido de lo que ya nos manifestaron ahora sí lo vemos de muy corto plazo. De Genjar opinó sobre la resolución administrativa del juez federal en Estados Unidos en relación al acuerdo firmado entre ambos países. No tengo muchos detalles, Adrián en función de la resolución judicial lo que entiendo es que esta es una resolución que afecta una decisión administrativa que tomó Estados Unidos no necesariamente el acuerdo que firmamos creo que ahí hay una confusión y es una buena oportunidad para aclararlo ellos tomaron una decisión administrativa la cual siguió su proceso y se está desarrollando en Estados Unidos eso no vulnera ni suspende la negociación que estamos haciendo de parte de Estados Unidos la que sí lo suspende es el amparo interpuesto en Guatemala.